Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, este programa del colectivo Far Austral, titulado Hablemos de, en el que vamos a contar y vamos a hablar de una super historia que es acerca de la historia de la infancia, un tema del que no podríamos abarcar completamente y a detalle en un solo capítulo y por lo cual los invitamos a que si les interesa el capítulo, si les interesa el tema, pues nos lo digan en los comentarios, veremos las reacciones acerca de este capítulo y les prometemos que si tiene buenas reacciones y buenas votaciones y comentarios, vamos a ahondar más acerca del tema y posiblemente tengamos invitados que puedan diversificar la opinión acerca de la historia de la infancia y pues haciendo una pequeña introducción vamos a decir que es un tema en el que pues se marcan una serie de hitos desde tener los niños y las niñas un valor en la familia a tener un valor ya en un plano más legislativo ¿no? en las leyes y en los derechos humanos. Un valor humana, una utilidad. Ándale, una utilidad y bueno también derechos, privilegios y obligaciones, bueno que no tanto se hablan de las obligaciones pero sí también sí se hablan más de los derechos ¿no? pero bueno también es tema de controversia decir qué obligación tiene un niño ¿no? pero bueno pues vamos a comenzar y le vamos a pasar la voz a Ocaña que nos dé un poquito de contexto. Bueno pues muchas gracias Rafa, como siempre un placer estar acá con ustedes y bueno para empezar como bien decía Rafa algo de contexto. Como bien sabemos la educación, las creencias y las costumbres casi siempre se ven determinadas por sus bases de producción, por lo que antes de ver la evolución del niño como concepto social debemos remontarnos a las primeras fases de la sociedad humana, o sea con los pueblos cazadores recolectores y con su posterior evolución a sociedades agrícolas. Pues bien, en el deolítico cuando los hombres se dedicaban a la casa y las mujeres a la recolección era casi imposible hablar de la infancia como tal, pues los niños en ese tiempo más que aportar eran una carga y no podían prácticamente pues trabajar o hacer algo productivo por su comunidad hasta que llegaran a la madurez. Además de que la tasa de mortalidad en ese tiempo era casi del 50%. Bueno, retomando ese punto, los niños como bien decía, más que aportar disminuían la productividad, ya que las mujeres en ese tiempo se dedicaban a la recolección y al haber niños éstas disminuían su productividad y los pocos recursos que habían no eran suficientes para sustentarlos. Cuando la agricultura aparece es cuando las cosas comienzan a cambiar, ya que las personas al tener sus propios sembradíos y pasar de ser nómadas a sedentarios provocó una mayor actividad sexual y por tanto un aumento en la natalidad, aunque la tasa de mortalidad podría considerarse casi la misma. Para esta etapa los niños ya eran importantes, ya que su trabajo en el campo era suficiente como para solventar sus necesidades. Y se les empezaba a educar en busca de la honra a sus padres y en este momento es que se empiezan a marcar las diferencias de género, ya que la mujer empieza a ser relegada al no tener la importancia que tenía el hombre, ya que ahora la agricultura era monopolio de los hombres y la recolección pues ya no era necesaria. Es en este entonces que las mujeres comienzan a centrarse más en estrechar los lazos con sus hijos para asegurar una protección al futuro. Ya en estas sociedades se buscaba que el niño alcanzara la madurez lo más rápido posible y la educación se basaba en el miedo, ya que en ese entonces el mundo era demasiado hostil y pues la obediencia era como que la base de la supervivencia. Ya en la antigua Grecia es que se busca endurecer a los niños desde temprana edad y a través de los juegos es que se busca que estos al imitar ocupaciones serias de la vida adulta se vayan adaptando a lo que más adelante van a desarrollar. Claro, los griegos también caen en esto de que empiezan a relegar el papel de las mujeres y la educación solo era para los varones. En el imperio romano se empieza a dejar de lado de la educación centrada en el juego y en los varones morales para centrarse en la oratoria. Y al igual que los griegos consideraban que el estudio de la mujer era algo peligroso y próximo al libertinaje. Pero bueno, ya para ir avanzando, en la edad media es cuando al niño se le... se cambia un poco la concepción que se tiene del niño. A este se le empieza a considerar como un ser perverso y corrupto que debe ser corregido. Por lo que el castigo físico era muy común para castigar o corregir al niño. No había diferencias claras entre las necesidades de un niño y un adulto, ya que ellos compartían tanto el ocio como el trabajo. Solamente que los niños, al ser considerados como portadores del pecado original, pues tenían que estar más arregados a un fervor religioso y prácticamente dicho pecado se lo podía ser lavado con el bautizo. Ok, bueno, la educación en esta etapa solamente era para niños privilegiados y los demás eran relegados solamente como mano de obra. No fue hasta el renacimiento que se deja de lado este estigma y el niño pasa a ser considerado como un ser puro y moldeable. Aunque estas ideas solo quedan en el papel y no fue hasta la ilustración que se comienza a aparecer como que los esbozos de lo que sería, podría considerar como la infancia moderna, ya que ya se empieza a ver a la educación como un medio para transmitir conocimiento y cultura y no solo como supervivencia. Ya en los siglos XIX y XX, con la llegada de la industrialización, los niños poco a poco empiezan a dejar de ser como que considerados al igual que los adultos. Ya dejan de ser mano de obra porque la industrialización como que buscaba cierto grado de especialización que un niño no podía tener. Además de que las máquinas hacían que poco a poco se dejara necesitar tanta mano de obra. Relegar la producción a la maquinaria y liberarla a la humanidad para que tuviera un poquito más de libertad para hacer más cosas. Por así decirlo. Aunque en la práctica no fue tanto como eso, ¿no? Hoy en día pues eso se planea, seguir manteniendo esta industrialización ahorita con la era tecnológica para dejar de lado a la mano humana que tiene muchos errores y dejar a las máquinas al servicio de toda la producción de todos los productos. Ok. Pues sí, prácticamente como dices. Esto cambia las reglas del juego y se cae casi en lo mismo que en las sociedades cazadoras-recolectoras porque el niño ya deja de ser un aporte económico y se convierte en una carga. Solamente que ahora, como el mercado necesita mano de obra cada vez más especializada, se le empieza a dar más ímpetu o importancia a la escolarización. Por lo que, digamos que se podría decir que se comienza a dejar de lado pues el temor como forma de disciplina y el Estado comienza a tomar más importancia en la crianza de los niños al exigir una escolarización y mejorar los servicios de salud que para esta época se logra algo bastante trascendental pues para el siglo XIX se puede decir que la mortalidad infantil era de casi el 30% y ya para principios del siglo XX se disminuyó hasta el 5% y ya poco a poco el niño se deja de considerar como una especie de mini-adulto y se le comienza a considerar que la niñez pues es una etapa distinta, ¿no? entre el nacer y el ser adulto. Ya no es solamente el brinco, ¿no? de como antes de que ya una vez eras niño y podías trabajar pues eras como un adulto más, un mini-adulto. Ahora que ya prácticamente se deja de lado esto de el miedo y el temor la educación se empieza a basar más en el afecto y en el juego. No había antes adolescencia prácticamente. Exactamente. Bueno, tú, Ahmed, entonces, ¿qué nos traes para complementar toda esta historia que nos contó Caña? ¿Una muy buena contextualización? ¿Una muy buena contextualización? Pues después de que empezaron a educar a los niños para tener una mano de obra más especializada se podría decir que la infancia es la etapa perfecta para poder aprender porque hay un mayor recepción de la información en la etapa infantil hay hasta cierto punto, tengo algo, la formación y la absorción de lo consciente de las experiencias de impulsos y emociones se generan y se regulan en áreas más profundas y antiguas del cerebro. Estos impulsos se desarrollan en la etapa prenatal, es decir, antes de que nazca el niño cuando está en la etapa del embarazo la mujer, puede empezar a aprender los niños. Esto, un contexto o un ejemplo podría ser la educación que llevó Malcom, de Malcom en el de Medio en cuando le presentaban estos pequeños ejercicios en donde le intentaba enseñar a Riz, a su hermano Riz poder estas actividades en donde él le mostraba las imágenes y poder aprender cómo se desarrollan las imágenes o cómo se vinculan las imágenes con las palabras y toda esa información lo empezaba a absorber Malcom desde pequeño cuando estaba embarazada. Y después, y antes del córtex, que es obviamente la etapa cuando ya nace el bebé, y se conservan una descristo. Continúo. Ah, bueno, sí, haciendo como que un pequeño adicto comentario, pues sí, de hecho está científicamente comprobado que durante los primeros cuatro años de vida es cuando se desarrolla casi el 80% de tu cerebro, así que prácticamente un niño es como una esponja de información, por lo cual estos primeros años son bastante importantes, ¿no? O sea, para desarrollar tanto el desarrollo cognitivo como emocional. Ajá, no, no, sí, no solo los cuatro años, sino mucho antes de esta etapa ya los niños, los fetos, ya están empezando a desarrollar. Obviamente, volvemos a entrar a ese, no es una persona súper ya desarrollada, sino como en, digamos, el sexto mes, el noveno mes, pues ya empiezan a tener estos órganos, los oídos, el cerebro ya está completamente desarrollado, simplemente están desarrollando ya las terminales nerviosas, todo es ya para completar el pequeño nuevo ser. Desde antes, pues ya está empezando a recibir información, ya hay ciertas costumbres en donde le hablas al bebé, le empiezas a acariciar a la panza a la madre, le hablas y te responde, te suelta pataditas, y esas cosas, pues son, es un gran incentivo para la, es parte de la educación de los niños, esta interacción con los niños, o con, sí, con los infantes, es primordial porque ayuda al, ayuda a su desarrollo sensorial hasta cierto punto, es bastante importante, que muchas personas no lo hacen, y posteriormente a esto, pues se le tiene que seguir incentivando, el hecho de que cuando el bebé empieza a llorar, cuando está en el, pues se llama, cuando lo ponen al pecho de la madre, no es tanto porque esté cerca de la madre, sino porque el único, el sonido más, más familiar, al que están más acostumbrados, pues es el latido de la madre, todo, cada uno de nosotros tenemos diferentes latidos, bueno, diferentes pulsaciones por minuto en nuestros latidos, y pues eso es lo que le tranquiliza más a la madre, más que esté cerca de la madre. a través de todo esto, pues después de la, después de ya haber nacido, pues estos estímulos se tienen que estar reforzando, se tienen que estarles, hablarle claro, hablarle directo a los niños, para poder sensibilizarlos más a través de esto, esto es más intensamente en la primera, en la primera infancia, en cuando el aprendizaje es más rápido, más artísticamente inventivo, y seductoramente sociable, es cuando los pequeños niños empiezan a interaccionar con otros elementos que son externos a ellos, más allá de la madre, más allá del padre, pues con los primos, con los tíos, con otras personas que están en el exterior, cómo se empiezan a interaccionar con ellos, si, si las, sus padres no los dejan interaccionar con otras, otras personas, ya en su etapa adulta no pueden, o se les complica hasta cierto punto, esta interacción no es tan fácil. Pues anden y miren con lo que venimos a platicarles en este programa, y pues yo voy a retroceder un ratito a la época del renacimiento, en la que pues el humanismo era la innovación en la filosofía, y en el pensamiento de las personas, de algunas personas, y pues desde aquí ya se pensaba que el niño posiblemente tenía una función más específica, o más coherente en la vida, había más, como se le buscaba la razón a todo en esta fase del humanismo, pues también le buscaron razón a los niños, y aquí es cuando se empieza a vincular muchísimo la educación con, con los niños, lo que conocemos ahorita como educación, porque pues se pensaba que en los primeros siete años de vida de los niños y de las niñas, pues tenían que estar forzosamente junto a la madre, o sea que era un momento en el que la conexión con la madre era necesaria, para aprender vital, para aprender pues todas las cosas que se tienen que aprender, que aprender para poder vivir, o sea aprender a comer, aprender a hablar, comportarse posiblemente, y posterior a estos siete años, ahí ya es donde se habría una cuestión como de diferenciación a partir del género, o sea los niños a partir de los siete, nueve años posiblemente, ya se iban con el papá, y lo que aprendían pues era a cazar, la leña y todo eso, o sea cuestiones entre comillas útiles y vitales en esa época, para poder subsistir, para poder ganar dinero, para poder financiar a la familia, lo que aprendía el niño a través del papá, pues era de que él tenía que trabajar para poder sustentar a su familia, para poder sustentarse a sí mismo, y la niña se quedaba en casa con la mamá, que aprendía pues otros hábitos, o sea no aprendía a cazar, no aprendía a hacer eso, sino más bien a cocinar, a cuidar al marido, o al hombre como el que vivía, exactamente cuestiones como de limpieza y cosas así, posterior a ello, pues esto ha cambiado, o sea se pensaba también en ese momento que los niños, creo que es una idea que se arrastra mucho, y en cierta parte coincido, se pensaba que los niños eran el futuro del Estado, o sea que ellos iban a manipular, o a estar en el poder, cuando ellos fueran adultos, sin embargo pues esto dependía de quién eran sus papás, o sea si sus papás eran gente de un rancho por ejemplo, o obreros, pues a lo mucho que podían aspirar era tener los puestos de ellos, o sea no podrían aspirar a ser los mandatarios, pues o sea... La farsa cósmica estaba relegado a la... A heredar lo que tus papás eran. A heredar completamente todo lo que venía detrás. Exactamente, Ojeña querías comentar algo. No sé si. Ok, bueno, voy a continuar, y bueno, voy a decir que pues también las iglesias, sabemos que pues fueron también parte de, bueno las iniciadoras en la educación, y también pues ahí los niños fueron parte importante, como los que se educaban ahí en esos espacios, y pues esto fue gracias a la imprenta también, varias invenciones que no estamos mencionando, pero que están implícitas, porque pues tenemos un capítulo ahí acerca del renacimiento, que lo pueden buscar, y ahí hablamos más específico de varios inventos, y de varias cuestiones que tienen que ver. Ándale, link en la descripción. Y este, pues estos inventos y estos desarrollos humanos, fueron complementando lo que vendría siendo ahora, el concepto del niño, que ha evolucionado, y que pues en este momento eran, sí, seguían viéndose como estorbo, de alguna manera como lo decía Ocaña, hasta los siete años, y posteriormente. Mientras no puedas hacer algo, de provecho no sirven. Sí, mientras no ayudaran al sustento de la familia, o a la subsistencia del hogar, pues no, no era más que tener que encargarse de ellos, ¿no? Y por eso es que empezaban a trabajar a muy temprana edad, los niños, y las niñas pues empezaban a ser útiles en el hogar. Este, todo entre comillas, obviamente. Un ejemplo de eso podría ser lo, ahora en los pueblos originarios, si así se puede llamar, pues en donde las personas que venden aquí en Chiapas, Tuxla, las personas que venden verdura, fruta, todos estos recursos para comer, son personas de, ¿cómo acabo de decir? Jóvenes. No, no. De pueblos originarios. De pueblos originarios, pues todos están haciendo algo, todos están vendiendo, todos están haciendo cosas. ¿Y dónde están los niños? En cuanto pueden estar caminando, pues ya están vendiendo, están aprendiendo. Exactamente. Un oficio hasta cierto punto. Y los que aún no, pues la mamá, ¿dónde lo trae? Lo trae amarrado en la espalda, porque hasta cierto punto es una carga, lo tienes que estar cuidando, ¿y dónde puede estar? ¿Dónde es lo más seguro? Pues en la espalda o acá en el pecho. Con estos zarapes, si se puede decir, no recuerdo. Sí, rebosos. Ajá. Pues ahí está continuamente, siendo un ejemplo de lo que dices, que es más una carga, que tienes que tenerlo ahí, porque si lo dejas ahí al lado, pues puede resultar, es todo lo que algunas personas llaman muerte de cuna, se ahogan con cualquier cosa, les surge algún reflujo, pues terminan muriendo y así, pero al final del día, hasta que puedan pararse, hasta que pueden mencionar alguna palabra, aprender algo, pues ahí están atrás, atrás de la mamá, siendo cargados y así. Que de hecho, este, desde un punto de vista como occidental, se ve lo que las personas, pues, de pueblos autóctonos, como cargan a sus bebés, pueden, es peligroso, porque pueden asfixiarse, ¿no? Y de hecho, este, había, recientemente leí una noticia, en la que un bebé se asfixió, murió, este, porque su mamá lo tenía demasiado apretado, pues, en, a su, a su cuerpo, y pues se asfixió, y creo que, pues, eso solamente, es un hecho que implica cuestiones humanas, ¿no? Hay personas que se equivocan, y aprietan de más las cosas, ¿no? Y no los, no están tan atentas. Tal vez son muy jóvenes, no, no. Exactamente. Y además, pues, no hay como escuelas para mamás, pues, y menos en pueblos originarios. Y para papás tampoco. Exactamente. Y, pues, lo que les enseñan, o lo que se enseña desde chiquitos, es aprender a ganarte la vida, ¿no? Entre comillas, no tienes que trabajar para ganarte la vida. Entonces, vivir al día. Exactamente. Bueno, es que si hacemos hincapié en eso, pues, obviamente, así es casi para toda la gente que, trabajadora, ¿no? Porque, realmente, los que se pueden dar el lujo de educar bien a sus hijos, o darles ciertos privilegios como para que puedan desarrollarse plenamente, pues, son las clases privilegiadas, ¿no? O sea, si te das cuenta, ¿A qué te refieres con clases privilegiadas? Pues, ¿a qué crees que me refiero? A gente adinerada. Tú no eres gente adinerada, adinerada, y aún así no, no te traerían el reposo, o sí. ¿Cómo sabes? O sea, realmente, no estoy haciendo referencia a eso, o sea, también es como que un poco clasista, o sea, realmente, no por el hecho de que no seas un pueblo originario, significa que no, que eres una clase privilegiada, o sea, tampoco hay que ser así. Es que, realmente, si te das cuenta, con que tengas algún tipo de educación, ya eres una clase privilegiada, y acabas de mencionar que, pues, los que tienen dinero, mucho dinero, y cositas así, o sea. Mira, pues, ahorita en la actualidad es más accesible, pero, realmente, si te das cuenta, muy pocas personas pasan del nivel medio superior, o sea, realmente, ni siquiera, pese a que es un derecho, hasta cierto punto es un privilegio, ¿no? Todos pueden darse el gusto de estudiar, la preparatoria, la universidad, muchas veces ya se tienen que dedicar a trabajar, o sea, realmente, nosotros somos un poco más afortunados en la actualidad, pero antes, no, o sea, ¿quiénes pueden estudiar? Solamente los que tenían los medios y los recursos. O sea, esto es algo muy reciente, y hasta cierto punto no es tan aprovechado, o sea, realmente, la gente que tiene un nivel de escolaridad superior es muy poco, o sea, realmente, quizás de todos tus compañeros de primaria, un 1% va a estudiar la universidad, estadísticamente habla. Que, de hecho, retomando el tema y el comentario que estaba diciendo, pues los que acudían a la iglesia era como la educación pública, ¿no? Y quienes tenían el dinero, pues compraban, adquirían los libros, Era la universidad de arte. Ajá, exactamente, porque realmente la imprenta no era para todo mundo, no era como que ya se inventó la imprenta y libros gratis, son libros para todos. el primer libro que se imprimió fue la primera. Exactamente, entonces fue la primera escuela, pero pues quienes tenían facilidades, para poder adquirir otros libros. Además, era un producto de lujo en ese momento, es como ahorita que ya cualquier persona puede comprar un libro, puede tener acceso a... Sí, quienes tenían acceso, pues eran los que de alguna manera inventaron como la educación privada. Sí, la educación privada es una especie de, de, como de segregación, ¿no? de la sociedad, este, que ahorita, actualmente, pues ya las escuelas privadas se ven como más, eh, ¿cómo, cómo podría decirlo? Como, como menor calidad, ¿no? Sí, como menor calidad. Tienen la idea de que es como que pagado, ¿no? O sea, realmente ya solo pagas y ya te dan tu título. Perdieron el título. Y por eso como que le tienen un poquito más de, ¿cómo podría decir? Estima a una universidad pública, por así decirlo. De hecho. Pero, tú, tú mencionaste que la educación era un derecho. Sí, es un derecho. Y también dicen en la Constitución que es, tiene que ser gratuito. Y también, según tiene que ser laica, ¿no? Pero no. Hasta cierto punto la educación que te dan, sí es laica. El pedo son los profesores que siguen teniendo estas ideales en su cabecita, en donde tienes que tener la ética y la moral cristiana, la ética y la moral católica y todas esas. Es que es laica, pero ves popular también a la vez. O sea, si todo el mundo o la mayoría es católico, pues van a seguir cuestiones que tienen que ver con. A mí me mandaron en algún momento. Bueno, yo ya tengo, hoy en día ya no me considero nada religioso. Y, pues prácticamente me mandaron, he hecho todo, todo el proceso católico para poder ganarme las puertas al cielo. Solo me falta el matrimonio y ya, prácticamente. Pero a lo que me refiero es de que la educación se supone que es gratuita, cuando en realidad no lo es. Bueno, sí lo es, pero las instituciones públicas no, no lo permiten, porque se, se te sigue cobrando la inscripción. Con la inscripción, el uniforme, no es útil. Con la excusa de que es un apoyo voluntario, una cooperación voluntaria, pero si no pagas esa cooperación, no te dan tu ficha de inscripción, no te dan prácticamente la educación, no, no te dan nada. Y eso no, ahí debería haber intervención del Estado de decirle, hey, la educación es gratuita, está en la Constitución, no mames. Pero, pues no, no es la verdad. Desde cierto punto, pues, por eso la, los pueblos originales no tienen ese libre acceso a la educación, porque, pues en realidad no es gratuita. Bueno, aparte es que no se ha sabido adaptar, wey, porque realmente la educación es como que muy general, no, es como que dan por antemano de que todos estudien en ciudades, cosas así. Recuerdo muchas veces que mencionaban, por ejemplo, a algunas amigas que siempre a ti que hace comunidades, de que muchos exámenes de, no sé, Ceneval, pues traían ejemplos o cuestiones que en el campo no se ven, no sé, como de carros, semáforos, o cosas así. Realmente no recuerdo muy bien el ejemplo ahorita, pero hace cuenta que muchos de los ejemplos o cosas que vienen en los exámenes, pues para las comunidades muchas veces son desconocidas, ¿no? Porque son cuestiones que uno de antemano en una sociedad urbana puede dar por hecho, pero pues en una sociedad rural es como que muy extraño. Además de que muchas comunidades, pues tienen su propia lengua, tienen sus propias costumbres, en cierto punto están bastante desaislados. Los sistemas de educación deberían ser especializados para, pues dependiendo del contexto. Exactamente, pero no es así, pues o sea, es como que ya dan por hecho de que todos están iguales, pero pues realmente no. Hasta cierto punto sí es así, porque los profesores que están ahí, pues son, algunos son originarios, y luego mandan a personas, pues los que hacen su servicio, los que hacen, y les dan ese, digamos, plus, aunque no es un plus de educación, de que traen la información de la ciudad al pueblo. Pero es que ahí también hay otro detalle. Al final tú no puedes aprender, cómo son los sistemas de movilidad dentro de una ciudad, si no vives en una ciudad, tienes que aprender cómo son los sistemas de movilidad, y el trabajo del campo, cómo hacer el trabajo del campo, porque al final del día vives cerca de un campo, vives gracias a un campo, no vives gracias a una ciudad en la cual te estás desarrollando. Tienes que aprender a vivir alrededor de tu contexto. Sí, pero sabes, también muchas veces el problema no es ese, sino porque, hazte cuenta, sí, hay muchas personas que vienen de pueblos originarios, van a estudiar a las ciudades, y la idea muchas veces de dar el impulso es para que ellos regresen a sus pueblos, eduquen a los niños, y como que se empiecen a dejar de lado su aislamiento, pero, pues al final es como que se les da el tiro por la culeta, porque los que se van a estudiar a otro lado, no regresan a sus pueblos, se van a otro lado, o sea, migran, así que realmente esto, por mejor calidad de vida, exactamente, o sea, eso es a lo que voy, o sea, se supone que la educación es laica y gratuita, y se supone que todos somos iguales, pero realmente no, o sea, como siempre dicen, pues hay unos más iguales que otros, ¿no? Así que, realmente lo que hacen es que una vez tienen los medios para dejar su pueblo, se va, así que como que se pierde, también eso, realmente los únicos que van son los practicantes, y los practicantes solamente están un tiempo y se van. ¿Por qué se van? Pues por lo mismo de que buscan mejores oportunidades, tristemente no se da el impulso o el desarrollo a esas comunidades, ¿para qué se puede hacer algo? Buscan mejores oportunidades de vida, porque tienen este sistema de educación en donde creen que la ciudad es mejor que el campo, o sea, es a través de la misma educación en donde los niños crecen, ay, sí, o sea, la ciudad, la tele, el internet, los carros son buenos porque te dan movilidad, pero al final del día, tú puedes vivir en tu campo con tu, con tu criadero, o tu, o tu granquita de, tu sembradío, tu granquita de pollo, tu granquita de un, unas cuantas, dos vacas, con una vaca y un toro, y ya la tienes prácticamente todo el año, siempre vas a tener leche, con un, un criadero, de, ajá, de, con un criadero de, una granquita de pollos, tienes huevo, tienes los pollos, en cuanto ya están maduros, pues, te los comes al final, y, ¿Sabes? Ahorita que estamos comentando un poco, eso es lo que te interrumpa, este, estaba recordando que, hace tiempo cuando estaba estudiando un poco sobre, el Chiapas del siglo XX, se mencionaba de que, pues, estaba tratando de educar a las comunidades, y dejar de, de lado ese aislamiento, pero, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Pero no están aislados, o sea, está mal decirlo, supongo, o no está bien imprimido, pero, pues, así es el discurso, ¿no? O sea, son como que, aliens prácticamente, no es como que a ellos, ¿no? O sea, Es como un proceso de evangelización, hasta cierto punto. Por así decirlo, no es como que traten de adaptar la educación a sus costumbres, es como de que están tratando de que ellos se adapten a lo que nosotros estamos marcando, ¿no? Y justamente por eso es que no ha tenido éxito todo este rollo. Ok, bueno, este, bueno, ya para cerrar este ciclo que parece un bucle infinito, pues, yo podría decir que, sí hay un cierto retorno, pero es diferente, o sea, se transforma, o sea, los que regresan al rancho, o los que regresan a descentralizar todas, todas estas cuestiones, pues, es la gente dinerada, ahorita lo que buscan, pues, ay, no, voy a buscar un ranchito fuera de la ciudad. Cuando se sienten aglomados por la ciudad. Exactamente, ya después de tanto trabajar, después de tanto... se vuelve un lujo hasta cierto punto, irte, irte al rancho, irte, alejarte de la ciudad, de la tecnología, de la sociedad, se vuelve más un lujo. Bueno, ese también es otro tema, ¿no? Eso se podría aprovechar para hacer un... hacerlo una vía de negocios, una vía de mercados, crear estas mismas granjas autosustentables, en donde puedan venir estos ricachones, en donde dejen todo su dinero, lo que tengan, sí, se inviertan. eso es muy de gringos, la verdad es solamente los gringos servicios que van a ganar. Es que acá en México, la cultura es como de que a los pueblos originarios, a las cienes originarias, pues siempre les han arrebatado sus tierras, los corren y los rindos, se cargan con sus tierras. Ese es otro problema, que no hay una intervención del Estado, o el mismo Estado es el que se los quita. No, pues de hecho es el mismo Estado, porque se supone que la reforma agrega, lo que buscaba era pues quitarle tierras a los que tienen demasiadas tierras, y de adorno que no producen nada, y dársela a las personas que sí, pero realmente lo que hacen es pues darle las peores tierras a las personas trabajadoras, y dárselas mejores, a los que tienen dinero, aunque no produzcan solamente porque sí, ya sabes, porque entre más tierra y dinero tengas, más poderoso eres. Bueno, este, entonces ya para regresar al tema y no, no irnos tanto, que de hecho este, es parte de las propuestas que tenemos para hablar acerca de, de la historia de la infancia, no sea todo lo que ha devenido, este, pues también terminan siendo cuestiones y responsabilidad de las, de las personas adultas, no de alguna manera, no de alguna manera no, sí, son responsabilidades de las personas adultas. Bueno, es responsabilidad de las personas. son los que tienen conciencia de su, de su realidad. Sí, pobres niños no tienen la culpa. Los niños no tienen ni, ni ninguna idea de, de lo que está pasando en el mundo. Bueno, sí, se llama, bueno, próximamente hablaremos del adoctrinamiento, ¿no? acerca de, de, de este tema tan controversial, pero, eh, para seguir la línea del programa, voy a mencionar algunas fechas importantes acerca de, de los derechos de las niñas y los niños, que me pareció muy prudente hablar, porque, pues, así como estamos hablando de, de, de otra forma de, de legislar acerca de algunas leyes y reformas, eh, también hay que hablar de las que, eh, de las que pretenden integrar a los niños y, y protegerlos, ¿no? Salvaguardar su integridad. Y, pues, en 1924, la sociedad de, de naciones, que, pues, era como los vestigios de la ONU, eh, pues, aprueba la, la declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. Este, esta, pues, la, la elabora la fundadora de Save the Children Fund, eh, y, pues, en esta declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial, en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación, y acceder en una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. Esto lo publica la UNICEF. Y, pues, posterior a ello se han venido haciendo diferentes modificaciones y, y, eh, adiciones a, a, a las leyes y a los derechos de los niños. Por ejemplo, en 1946, este, se crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia por la UNICEF, eh, y dos años después se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que, pues, se integra a los niños en el artículo 25, en el cual da derecho a las madres y los niños a cuidados y asistencias especiales, así como también a protección social. Y ya, este, pues ya más actual, voy a mencionar algunos, algunos derechos o algunos artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014, eh, y esto, pues, esto es un pequeño vistazo. El artículo 15 da derecho de participación a niñas y niños y adolescentes que, que tienen el derecho a ser escuchados y ser tomados en cuenta en los asuntos de interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Greta Thunberg. Ándale, exactamente, ella, pues, aprovecha muy bien, este, las leyes. Y también sus padres aprovechan ese, para tener un, digamos, un megáfono a través de su edad. Sí, realmente hay un trasfondo ahí, pero, pues, lo que está en la superficie es ella, ¿no? El artículo 18 da derecho a la intimidad, tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales, que también, pues, pueden ser explotados estos datos y su identidad. imagen. Y bueno, que de hecho también se ha visto eso, Pedro, ¿no? De que muchas veces se les deja a los niños ya tener sus redes sociales, es decir, que son demasiado chicos y que se exponen demasiado, o sea, realmente. Se exponen a un gran iceberg que no. Exactamente. Que no conocen ni los papás. Exactamente. Por ignorancia, los padres como que les dan demasiada libertad en ese medio y como que sí, hay muchos problemas respecto a eso. Bueno, y el último artículo que tenía este agregado, pues, es el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radio y difusión y telecomunicaciones, incluido el banda ancha e internet, que, pues, hemos tocado básicamente desde diferentes perspectivas algunos de estos tres artículos. Estos solamente son tres, hay varios, hay muchísimos, se los pueden, este, buscar y acceder a ellos a partir de las ligas que les dejemos en la descripción del podcast. Y, pues, no sé si quieren comenzar ahí a cerrar el capítulo, o caña o met algún comentario final que tengan. Pues, la educación es, la educación desde la infancia, desde la etapa prenatal, ya lo escucharon, es bastante importante, dando, darle valores, inculcarle valores a tus hijos desde la infancia, darle importancia a estas cosas, que en verdad son importantes, el derecho, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los adultos mayores, hay un, hay algo que se llama en Japón, que es Kudo Kushi, que es la muerte de ancianos solos, gracias a toda esta industrialización del mundo, los ancianos, son la, son la, también por la, creo que es la segunda guerra mundial, que empezaron a haber muchos, muchos ancianos, y la mayoría de las personas que no, que deberían estar al cuidado de, de sus familiares mayores, no están, y, pues, al final, terminan muriendo solos, en sus casas, y, se crea un gran estigma, hacia estas mismas casas, porque también, es una cultura muy diferente, a la de ahora, y, muchos, serán solos, aparte de eso, está también el, Haikikomuri, que son los, jóvenes que no abandonan sus casas, Haikikomuri, Haikikomuri, que no abandonan sus casas, durante años, que se encuentran, súper aislados de su sociedad, súper aislados de, de otro contacto humano, también, es que, también lo permite la misma tecnología, que pueden, financiar su, bueno, sí, los ninis, no los llamarían ninis, porque sí trabajan, o sea, sí generan ingresos, a través de internet, pero, es tan grande, o tan limitada, su comunicación, que pues, se vuelven ermitaños, completamente, no, no hay nada, no hay ningún tipo de interacción, son relegados, socialmente, también, se les ve con mucho estigma, dentro de su cultura, es bastante importante, tener esto, tener en cuenta esto, porque, puede llegar a venir, puede llegar, aquí al mundo occidental, si no, es que ya está sucediendo, ya está sucediendo, en docencia, pero pues, allá, allá sí se le, ya tienen un nombre, acá falta, por así decirlo, que se formalice, falta la traducción, los ninis, bueno, Ojaña, bueno, pues yo de mi parte, creo que, sería todo, pero, sí hay que recalcar, no, o sea, los niños no son tontos, en esta edad, es justamente, cuando más aprenden, y es cuando más atención necesitan, así que, claramente, lo que quizás nos falta, es tomar más en importancia esto, ¿no? El papel de la educación, desde casa, y la que reciben en la escuela, yo creo que, en sí, el futuro, es la de casa, exactamente, principalmente la de casa, pero, o sea, no es secreto, que el futuro son los niños, y obviamente, ellos son como una tabla rasa, o sea, literalmente, son una hoja en blanco, en la cual, depende de cómo, el medio, que los rodea, pues, influya, ¿no? para su desarrollo cognitivo, y social, así que, hay que centrarnos más en eso, y no centrarnos tanto, en los prejuicios, ¿no? O sea, realmente, un niño no es tonto, un niño aprende rápido, un niño está constantemente aprendiendo, así que, hay que aprovechar eso, y no ignorarlos. Si le enseñas a un niño que, bueno, si dejas que un niño, comience a gritar, comience a hacer berrinche, y con eso, obtiene lo que quiere, porque quiere una paleta, y se pone a llorar, 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 y al final le das la paleta, y dice, ah, yo si lloro, me va a, así funciona, así funciona el mundo, así funciona, así obtengo las cosas, y al final va a seguir llorando, llorando, y cuando llegue a la etapa adulta, va a seguir haciendo ese tipo de berrinches, va a seguir, no va a poder relacionarse bien con las personas, y va a seguir pidiendo de esa manera las cosas, por sus huevos, por sus cosas, por su... por el adultocentrismo, se habla mucho de ese concepto, ¿no? de ver al niño, a partir de la perspectiva del adulto, o sea, para el adulto, el niño es súper inocente, para el adulto, el niño no entiende, si no es adulto, para el adulto, el niño no tiene utilidad, si no es adulto, si no trabaja, si no se viste como un adulto, si no tiene comportamiento de adulto, no es una persona, que pueda comprender las cosas, ni la vida. Y en contraposición a eso, también al mismo, inconscientemente, es como, ah, es niño, cállate, o sea, exactamente, simplemente le dicen cállate, y es como que, güey, el niño no sabe cómo pelearse, el niño no sabe cómo controlar sus emociones, el niño no sabe cómo interaccionar con las personas, por favor, enséñale, no nada más, no todo lo que tú sabes, no todo lo que tú aprendices durante todo tu, no sé, los 20 años, 18 años, cuando tienes tu primer hijo, en algunos casos, en Latinoamérica, 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 no todo eso lo sabe el niño, él está aprendiendo, él está aprendiendo, no, no tiene ese presente, ah, y bueno, es que también, valores morales, reglas sociales, no tiene ese presente, tú se lo estás poniendo, y tú le estás poniendo esto, estas reglas de donde, si lloras, si lloro, si lloras es malo, si lloras es malo, pero al mismo tiempo, obtengo lo que quiero. Bueno, ya solo un último comentario, pues es que también se hace hincapié en eso, de que muchas veces los padres como que, a veces ya solamente se van por la tangente, se como de, ah, pues ya mejor le cumplo el capricho, porque ya está llorando, en vez de educarlo, decirle, esto está mal, es como de que, pues se van por la vía fácil, no es como de que dicen, pues ya, estoy fastidiando el trabajo, o estoy muy cansado, está en mi celular. Luego también, eh, tienen hijos por tener hijos, porque así la sociedad, así la misma sociedad, y así sus mismos padres, eh, les dije, no, pues una familia, es dos, papá, mamá, y un hijo, y a fuerza tienes que tener un hijo, y cada vez que tienes una pareja, te terminas diciendo, y pa' cuándo la casa, pa' cuándo se casa, pa' cuándo su casa, pa' cuándo, pa' cuándo el hijo, pa' cuándo el otro hijo, pa' cuándo el otro hijo, pa' cuándo, pa' cuándo se divorcia, pa' cuándo tal cosa, y es como seguir preservando estos ciclos, eh, tóxicos de convivencia, de crear una familia, cuando pues, cada uno tiene diferentes maneras de crear, pues, una familia, crear estos, esto, este tipo de convivencias, no necesariamente, puedes tener una familia siendo tú solito, hasta cierto punto, de personas asexuales, que no tienen, que no necesitan de, de tener vínculos amorosos, o afectivos con otras personas, sino que los tienen de otra manera, no, se necesitan relacionar, no necesitan matrimonio, tanto legal como religioso, y ese es otro punto, te, uno sirve, el otro no, el otro no, uno es un contrato social, el otro es un contrato con el Estado, así que recuerden chicos, que házense por bien desmancomunados, pero, pero bueno, espero que, este episodio haya sido de su agrado, recuerden que, si gustan saber más del tema, o desean recomendarnos, algún tema que se dé a su interés, pueden llamarnos, o contactarnos a través de nuestro correo, que estará en la descripción, igual recuerden que, tratamos de, bueno, que publicamos cada, dos semanas, cada mes, nuevos temas, tendremos que ser más constantes, chicos, disculpen la ausencia, pero prometemos que próximamente, vamos a tener más temas, igual de interesantes, y, igual de enriquecedores, que este, y bueno, recuerden que pueden encontrarnos, en Facebook, en Instagram, como Colectivo Forustral, y en YouTube, como Forustral TV, y en plataformas de podcast, como Hablemos de, síguenos, y comparten nuestro contenido, para llegar a más público, recuerden que su apoyo, es importante, y bien, sin nada más que agregar, esto es todo por nuestra parte, y nos vemos, en la próxima ocasión,